La Virgen de Guadalajara Vi a mi abuelo, a mi abuela, vi a mi mamá, a mi papá cantar y bailar La Piragua Para mí esto de verdad es muy emotivo Esta canción ha marcado la historia de todo colombiano que venía yo Pero además de eso es como un renacer en ella Es como haber logrado una meta importante Que es hacer de una canción icónica Partícipe a una banda como Herencia de Timmy A Herencia tuve la oportunidad de conocerlos durante un concierto Entonces yo los vi y tienen una fuerza impresionante en tarima Y yo creo que ellos llegan en este disco a poner esa parte Esa parte fuerte, esa parte donde el tema se vuelve más fino Esta versión es una versión que básicamente la arregla del maestro Quique Y pues nosotros lo que vemos es como montarnos sobre lo que él tiene ya como arreglo Imprimiendo esa parte que traemos como riqueza cultural de nuestro pacífico Se les hizo una versión urbana Con algunos elementos de la etnia, de la música que ellos tienen De esa manera que es bueno que un tema dentro del disco Hay un tema musical Herencia de Timbiki vino a participar dentro de la canción Las voces principales y la marimba Que la marimba es como ese instrumento principal que tenemos allá en la costa del pacífico Poder uno viajar a la imaginación de la reglista Y compenetrarse con la idea inicial que trae Porque de una u otra manera hubo como ese preámbulo de conocer un poco lo que él piensa Y también de conocer un poco lo que uno piensa a la hora de hacer la música Entonces como que esa experiencia es muy positiva, muy bonita Que es de que estamos complacidos la verdad de haber trabajado con él Y de haber logrado tremenda versión de esta canción que nos encanta a todas Recuerdo aquellos tiempos cuando mis viejos me llamaban Para contarme un cuento que se andando recordaban Cantos de mi tierra, historias sagradas Desde mis ancestros las llevo en el alma Esas historias bonitas que nunca quiero olvidar Son esas cosas queridas que siempre me hacen llorar Yo creo que nosotros tenemos que sentirnos muy honrados De poder decirle a la juventud de hoy Miren, esto ocurrió en una época Nosotros lo estamos renovando Y queremos que ustedes lo tengan de primera mano En la medida que la música sea el conducto inicial o las artes Va a haber un camino mucho más cercano En la construcción de esa paz que todos necesitamos en común Gracias por ver el video